La gente necesita referentes y vos también como creyente lo sos. A no hace falta estar en un púrpito para que alguien te envíe en tu trabajo, en tu casa, en los vecinos. Y la Biblia habla de que las veces que sembramos con lágrimas recogemos con gozo. El Salmo dice eso. Y muchas veces cuando hay dolor en los antecedentes hay mucho gozo en las consecuencias. Y para tener una mentalidad así hay que aprender a ser agradecidos en las circunstancias adversas. Todo ayuda bien a los que amenan al Señor, dijo el apóstol Pablo. Y esta palabra de Dios, esta verdad la vemos en todos los personajes bíblicos. José en Egipto, no puedo contarte su historia, vos la conoces si no lees Génesis. José en Egipto, Abraham en Cana, Moisés en el desierto. Solo por citar algunos personajes bíblicos, sufrieron pero vivieron grandes victorias. Y caminaron en base a la fe y a la promesa. Es por eso que dice Hebreos 13, 34. Hebreos 11, 33 al 34. Hebreos 11, 33 al 34 dice. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de habilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Nueve cosacita. Por la fe dice, no dice, tenían un gran ejército y pusieron a ejército extranjero a correr. No, por la fe significa no tenemos nada y veamos qué hacemos y Dios le dio su favor. Cuando dice taparon bocas de leones, decían tenemos un montón de escopetas. Fue por fe, viene el león, me va a atacar. Pero en fe creo que Dios le cerrará la boca. Sacaron fuerza de habilidad, evitaron filo de espada por la fe. No, 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 no!